En el video anterior conecté el nombre de dominio y quiero que veas que ya está en línea, mira. Voy a hacer clic aquí en los tres puntitos, ir al sitio web, y mira como ya está aquí con el nombre de dominio, ¿sí? Entonces yo me desplazo, veo mi página de inicio. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una lista, ¿sí? Y para crear una lista de suscriptores, nos vamos a ir a nuestra aplicación que se llama Mailinbox 5.0. Lo voy a hacer que es súper sencillo. Entonces, haces clic ahí en Mailinbox 5.0. Recuerda que si no tienes esta opción visible de arriba, lo puedes encontrar aquí, en donde dice aplicaciones, y puedes filtrar por correo electrónico y gestión. Y aquí vas a tener, no veo el Mailinbox 5.0, ahí está el 4.0, vamos a la página 2. Aquí está, mira, Mailinbox 5.0, o incluso, digo, el filtro puede ser más sencillo aquí, Mailin, y ya te aparece, mira, 5.0. O incluso, si le pones 5.0, te aparece directamente en la opción. Entonces, haces clic en entrar, y vas a tener esta vista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primerito, primerito, primerito que tienes que hacer en el caso de que tu cuenta sea nueva? Lo primerito que tienes que hacer es irte aquí a donde dice configuraciones, cuenta. Y lo que vas a hacer es que aquí vas a, bueno, aquí seguramente estos datos van a estar rellenos por defecto, ¿sale? Pero aquí vas a establecer el horario de tu país, ¿sale? Oye, o de tu ciudad, ¿sí? Oye, no está mi ciudad, pues no, tampoco está la mía, pero yo sé que mi ciudad, yo estoy en León, Guanajuato, tiene el mismo horario que Ciudad de México. Ah, pues elijo Ciudad de México. Aquí vas a elegir tu idioma, español, y aquí si quieres puedes establecer una puntuación para el ETH, ¿sí? Para abrir campaña, o sea, cuando abren un mensaje, tú puedes establecer si les das un punto, dos puntos, ¿sale? Ahí lo voy a dejar yo en un punto. Esto de, de, esto aquí no está muy claro, ¿sale? No lo tengo muy, muy claro, lo voy a dejar ahí en 10. Pero bueno, aquí dice puntuación del ETH, abrir campaña 1, y aquí 10. Ok, voy a actualizar. Nuevamente me voy a ir a cuenta. Y aquí de este lado tenemos una opción que se llama compañía. Esto también es importante que lo llenes antes. Aquí vas a poner tu nombre, en qué categoría está tu negocio. Este, tu teléfono. Y vas a llenar todos estos campos, ¿sale? Una vez que los llenes, actualizas. Listo. Ok, ahora, una de las preguntas que pueden hacerse es, ok, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo dos tipos de negocio y en un negocio uso datos de una compañía diferente? Ah, pues te vienes aquí, donde dice compañía, ¿sí? Ya no en cuenta, sino configuraciones, compañía, y aquí puedes crear muchas compañías, diferentes compañías. Haces clic en donde dice crear compañía, llenas los datos y guardas los cambios. Y listo. ¿Sale? Así es como creas diferentes compañías. Ok, una vez hecho esto, te vas a venir aquí a donde dice dominios. Y vas a revisar que esté conectado tu dominio, el dominio que conectaste a Chita. Si no lo ves que está aquí, por ejemplo, yo tengo este, ¿no? Que dice negocio desde punto casa. Ahí está. Entonces, si no ves que está el dominio, si no lo ves que está aquí, vas a hacer clic en donde dice crear dominio. Y lo vas a poner, ¿sale? Y vas a elegir la compañía a la que pertenece. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner Oscar Moreno. Y aquí le vas a poner negocio. Bueno, no el mío, ¿verdad? Sino el tuyo. Aquí es como ejemplo. Negocio desde punto casa. Y vas a hacer clic aquí. Para cambiar el HTTP a HTTPS. Y vas a hacer clic en guardar. ¿Sale? Yo no voy a hacer clic en guardar porque ya tengo creado mi dominio. Ya está aquí. Una vez que lo tienes así creado. A ver. Haces clic aquí donde dice verificar los registros DNS. No, no te creas. A ver, bueno. Voy a hacer clic ahí. Dice que se envió la opción. Y mira, aquí, por ejemplo, estos que tengo están así que no está verificado. ¿Sale? No está verificado. Déjame ver aquí la opción. Ok. Aquí es posible que te aparezca un botoncito para empezar su verificación del dominio. Cuando tú tienes anotado tu nombre de dominio aquí en Mailinbox. O sea, vamos a decir que tú lo registraste en Hostinger. O en IONOS. O en GoDaddy. En un sitio externo a Builderall. Y luego lo apuntas a Builderall con los DNS. Como lo vimos en el video pasado. Entonces, no necesitas hacer nada más. La verificación se va a dar solita. Simplemente te tienes que esperar. Tienes que esperarte unos minutos. Tal vez unas horas. ¿De acuerdo? Ok. Ya que creaste tu dominio. ¿Sí? Ahora vas a crear un correo electrónico. ¿Sí? Ese correo electrónico te va a servir para poder enviar correos electrónicos a través de esta herramienta. De Mailinbox 5.0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos aquí donde dice E-mail. No es cierto. Nos vamos a ir acá a la oficina. Y aquí en correo electrónico y gestión. Le voy a poner aquí correo. No. Le voy a poner E-mail. E-mail. Aquí. E-mail personalizado. Haces clic en entrar. Y luego aquí vas a buscar tu dominio. ¿Sale? Vas a ubicar tu dominio. Déjame ver dónde está. No sé si sea este. Ah, sí. Es este. Ya que lo seleccionaste. Haces clic en donde dice crear correo electrónico. Y aquí le voy a poner. Este. Le voy a poner hola. No. Ya tengo uno que se llama hola. Le voy a poner Oscar. Oscar. Arroba negocio desde casa. Y le vas a colocar una contraseña. ¿Sale? Aquí. Entonces. Voy a pausarlo para ponerle una contraseña. Listo. Ya creé una contraseña. Y luego voy a hacer clic aquí en donde dice crear. El correo electrónico ya está registrado. Ah. Ok. Entonces le voy a poner aquí demo. ¿Sale? Va a identificarlo nada más. Crear. Ahora sí ya me lo creo. ¿Sale? Luego de que hiciste esto. También te voy a recomendar que te esperes unos minutos. Para poder revisar el correo electrónico. Por lo pronto nos vamos a ir a mailing box. Y aquí nos vamos a ir a donde dice email. No. Configuraciones. Y luego aquí hay una opción que se llama emails del remitente. Entonces. Haces clic ahí en emails del remitente. Y luego vas a hacer clic aquí en donde dice crear remitente. Déjame ver si no está ya aquí. Aquí tengo uno que es demo. Pero ese no es. Ok. Aquí vamos a decirle crear remitente. Bueno. Voy a buscarlo. Voy a ponerle demo. Demo. No. No está. Negocio desde punto casa. Negocio desde punto casa. No. No va ahí. Va acá. Negocio desde casa. No. No. No tengo el email del remitente para ese. Entonces. Hago clic aquí en donde dice crear remitente. Y aquí elijo el dominio. Negocio desde punto casa. ¿Cuál es el nombre del remitente? Oscar. Le voy a poner de negocio desde casa. ¿Cuál es el email que voy a agregar? Ah. Pues es demo. Arroba. Negocio desde punto casa. Y luego voy a hacer clic aquí en donde dice guardar. Y ya se agregó. Ahora si te fijas no está verificado. Pero. Mail Inbox acaba de enviar un correo electrónico a esta cuenta para yo poder verificarla. Entonces. Te vas al email personalizado. Haces clic en donde dice ver lista de correo electrónico. Ubicas tu nombre de dominio. Y luego vas a hacer clic en donde dice acceso a correo web. Y ahí vas a iniciar sesión. Ah mira ya me inició sesión. Aquí está la verificación mira. Aquí está el correo electrónico. Es posible que no te aparezca a ti así mira. Voy a cerrar sesión. Lo más posible es que a ti te parezca algo como esto. Entonces aquí yo le voy a poner. Demo. La contraseña. Y voy a acceder. Y aquí está mira. ¿Sí? Este mensaje me lo acaba de enviar Builderall. Aquí dice mira. Hace un minuto. Entonces. Haces clic en el correo electrónico. Y luego haces clic en el enlace. Es como una suscripción. Si te fijas es una suscripción. Entonces haces clic ahí. Y ya verificaste. Que tú eres el dueño de ese correo electrónico. Que eres la dueña del correo electrónico. Listo. Entonces nos vamos para acá. A Mail Inbox. Y aquí lo que voy a hacer es voy a actualizar la página. Y ya me va a aparecer el demo. Arroba negocio desde casa. Verificado. Hecho esto. Ahora sí. Ya que tenemos esas configuraciones. Vamos a crear la lista. Gracias.